¿Cómo estás? ¿Qué más? ¿Qué tal? ¿Qué papá? ¿Ah, sí? Bueno, a ver si hacemos algo después. Dale. Vamos hablando. Dale, dale, dale. ¿Cómo vas a ver? Éxito, papi. Igual. Tú dime cuál es el plan, que yo estoy ready pa' comerte. A ti yo te sigo y si es como... ¿Qué pasa? Es casi, es casi. Espera, Eli, que tú haces aquí todavía. No sé cómo volví al Choli. Pero... Creo que estoy como perdida, me duelen los pies. No, no, soy las 7 de la mañana, que estás aquí. ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo la pasaste? Ay, yo la pasé chévere. Sí, ya veo. Tú no la has pasado chévere todavía. ¿Tú sabes qué hacemos después de los jangueos aquí en PR, verdad? ¿Ahora a las 7 de la mañana? No, puedo para la playa. No. Sí. Estoy muerta. No, no, no estás muerta. No, no, no. Un Agüita te revive, este evento. No, no. Eli, yo sé que estás muerta. No, no, o sea, me duelen los pies. Sí, pero mira, cuando te duelen los pies, me metes así en la arenita. Oye, tienes que confiarme. Obviamente que confío, si no, no estuviera acá. Después de un jangueo y en condado, la playa me duele la mejor opción. ¿Cuál es tu bebida energética? Yo probé el café. Yo no bebo casi energy drinks, no me gusta. Pero café solo, ¿no? Pero café con leche me despierta. O sea, tipo, esto para los dos es un evento, estar aquí a las 7 de la mañana. No, esto es un momento especial. Si yo no fuera porque te di aquí que íbamos para la playa, me he quedado. ¿Te quedabas dormido? Pero nosotros no nos quitamos los planes. Ah, no. Ah, choc. Cuando vas a hacer un show, que tienes que salir y estar con esa energía, te tomas algo, te comes algo. Los tés, a veces. ¿Tipo con miel? A veces me gustan. Sí, miel, azuquita, limón. ¿Quieres tener hijos? Ia. Claro, yo creo que eso es bonito. Yo creo que sería buena madre, pero yo espero que el padre sea el de la paciencia. Porque, ves, me pasa que veo a esa bebé llorando y digo, ah. Yo tengo mucha paciencia. Yo creo que por eso sería buen padre. Porque soy como... Y ya. Y si te lloran así, ¿qué le haces al niño? Epa, niño, cálmese. Cálmate, cálmate. Busco la madre de la que deje de llorar. ¿Tienes nombres favoritos, tipo, para ponerle a tus hijos? Pues yo no lo he pensado. ¿No lo has pensado? Yo tengo de nena. ¿Cuál? Yo quiero ponerle a mi hija. O sea, de primero o segundo nombre. Yo quiero ponerle Angélica. Me gusta Angélica. Qué lindo, Angélica. Es como chulo, es como anímica. Y de nene, me gustaría ponerle mi segundo nombre a Cuno. ¿Cuál es su su nombre? Es bien raro. A ver. Chabriel. Chabriel. Con R. Como si fuera Gabriel, pero C-H. C-H y R al final. Ah, como Javier. Como Javier. Como Javier. Como Javier. Como C-H. Como C-H. Y de pequeño en el colegio te decían cómo? A mí siempre me han dicho Roberto y Robert. En mi casa y cuando voy a béisbol, yo voy a béisbol. Ah, ¿sí? Sí. Me decían Robert. Pero en la escuela siempre Roberto. Bien. Antes empecé la música. Después, cuando empecé la música. Cuando empecé la música tuviste que acortar la situación. Sí, y me empezaron a decir Robert por ahí. Y si tus padres te regañaban, ¿cómo te decían Robert? No. ¿Te decían así? No, porque eso es muy difícil. Me decían Roberto. Sí, claro. ¿Siempre el medio más tranquilo? Mi hermano Menor es un payaso. Tienes que ser comediante, influencer o algo así. ¿Eres muy unido con tu familia? Sí, soy bastante familiar. En verdad soy bien unido con mi familia. ¿Viven todos acá en Puerto Rico? O sea, ¿viven todos juntos en la misma casa? Sí, sí, sí. Pero no en Puerto Rico. Mi familia está en Tampa. Ah, pero te acabas de mudar tú solo. Sí, me mudé. ¿Primera vez que te vas a hacer de casa? No, yo viví en Miami primero solo. ¿Qué tal la experiencia de vivir solo? No, en verdad está buena. Tienes mucha libertad, pero a la misma vez como... Tienes que lavar los platos, la ropa. ¿Qué es lo que más odiabas de vivir solo? Pagar renta. Ay, amigo. Habíamos de prioridades. Te voy a lanzar un par de tres cosas y tú me vas a decir, para conocerte un poco más... De esas tres cosas... Claro, ¿cómo lo ordenas? Dale. Número uno, comer sano. Número dos, entrenar. Número tres, tomar siestas. Prioridades. Bueno, se supone comer sano. ¿Por qué se supone? ¿No comes sano? No, bueno. No, bueno. Prato. Me gusta mucho comer afuera y eso... Tipo comida chatarra. ¿Te gusta el fast food? Sí, me gusta el fast food. Bueno, mi comida favorita no es fast food. A mí me gusta la pasta. Me gusta la pasta. ¿Pasta con salsa de...? Alfredo y pollo. Pero fast food me gusta McDonald's. El fast food. El peor, el McDonald's. Veneno, veneno. Veneno. Pero entonces, ¿comer bien? Ok. Para mí, personalmente, de realidad, es con el siesta, el dormir bien. O sea, tú puedes dejar de salir a rumbear para dormir bien. Claro. Menos hoy que estamos en la playa porque es un evento histórico. Es un día especial. Después de los premios. Claro, premios. Te encontrá en el backstage toda loca. Bendita, tenía que saber. Chica, vente, vámonos. Luego comer bien. Dormir bien, comer bien, entrenar. Entrenar. ¿Entrenas mucho? No, suelí entrenar bastante. ¿Y qué pasó? El tiempo se me cortó, luego volver al track. Pero en verdad estoy en eso. ¿Eres bueno manejando los tiempos? No. No, para nada. Me encantaría ser mejor. ¿Te encantaría tener más tiempo para qué? Darle pausa. ¿Para los amores, las novias? ¿Hacho? El tiempo para los amores estaría chévere, ¿verdad? Menos tiempo de doblar ropa y recoger la casa. En el tiempo de abracitos, besitos. ¿Eres romanticón? ¿Archon? Cien por ciento. ¿Sí? Cien por ciento. De que mis películas favoritas son de romance. ¿Cuál película te viene a la cabeza? 500 días de verano. La amo. La primera vez que la vi, obviamente, fue hace bastante tiempo. Y la volví a ver durante la cuarentena, cuando llegó el COVID. Y la entendí de otra manera. O sea, como que, ¿sabes cuánto te pasa eso que ves la película? Tienes que ver la película, siete años después, con otra mentalidad. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y dices, guau. Me pasó con esa y una feliz. ¿Real? Yo siempre digo, el amor se muestra de tantas distintas maneras. Fíjate, eso es una buena manera de verla. El amor es tan raro. Mírame a mí. Yo con 20 años hablándole amor. Pero muy bien, yo a mis 20 años no sabía nada. Pero para mí el amor no se busca. Para mí el amor está ahí y ya. Para mí el amor es paz mental y tranquilidad. Uno piensa que uno tiene que repasar dificultades porque así se prueban. Acho, no. Uno no necesita estar en un sitio donde no se siente cómodo. Eso, es como que lo que me dé paz mental y tranquilidad y no me quite absolutamente nada positivo de mi vida, ahí es. Ok, seguimos con las prioridades. Te voy a lanzar algo más high level. El chocolate, o sea, los dulces. El sexo, tener sexo con tu pareja o tu novia. O estar en el estudio haciendo música. Ah, está difícil. Prioridades, prioridades, prioridades. Los dulces son para los últimos. Eso está sobrando. ¿Qué es para los últimos? Los dulces. ¿No te gusta el dulce? Me gusta muchísimo. Ah, tienes que bajarles y entonces por eso lo pones abajo. No, no, no. Y también, ¿cuándo? O sea, los dulces. Claro, claro, claro. Sexo no tiene... Sí, 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 sí. Sí, sí, de repente, obviamente... Para mí... Ok, dulces de tercero. Sí. ¿Y entre...? Estar en el estudio va primero. ¿Primero? Va primero, esa es mi carrera. Yo puedo estar sin tener sexo un mes, dos meses. Pero, Nacho, si no hago música en dos meses, siento que no estoy haciendo nada. Si pudieras describir tu vida sexual con tu salud, ¿cómo estarías ahora? ¿Saludable, muerto? Estamos saludables. Venga, ahora, prioridades entre quedarnos en la sombrilla, ir al mar... O ir volviendo para la casa. No, para la playa, vamos para la playa. Nosotros no hemos hecho nada. ¿Al mar? Claro. Vámonos. Siete años, pues. ¿Y los premios qué tal? Ha hecho súper. La pasé súper. Emocionada. Como tú, tú te ves que la pasaste... Mira. Heavy. Yo no puedo ni caminar en este momento. La pasé muy bien, pero creo que... Mientras va pasando los años, uno ve los premios de distintas maneras. Bueno, eso te diré cuando me pase. Esto es un primer primero. ¿Estás emocionado? Súper. Bueno, yo lloré y todo en el camerino. Yo soy una persona que cuando hago cosas especiales para mí, y grandes, no lo asimilo. No estaba pensando en que estaba cantando en El Choli por primera vez en Puerto Rico. Que eran mis primeros premios. Pero tipo llorar bebé o llorar una larguillita. No, no, llorar bebé, llorar bebé. Llora como que... Como que... Así que es el doble respiro y todo. Ah, de repente el agua me hace bien a los pies. Está como frío, ¿verdad? Está divino. Una de las cosas internas que yo tuve es por la música. Fue el hecho de dejar mi familia y irme a vivir a Miami solo. Al ser muy familiar te costó mucho. Separarme un poco de mi núcleo, porque para mí, mi energía es mi familia. Y cuando él me mudó a Miami fue por la música. Pero... Claro, como que lo hiciste. Era bien distinto. O sea, fue como que pusiste toda esa fuerza por tu sueño. Exacto. Pero emocionalmente hablando, estabas mal. Sí. ¿Y con quiénes de tu familia tienes más esa conexión? ¿Con tu mamá, con tu papá, con tu abuelo? Bueno, yo me crié con mis abuelas. Mi papá y mi mamá me tuvieron jóvenes. Ellos trabajaban mucho. Mis abuelas estaban enterrados. ¿Sí? Mi abuelas, mi fanática número uno. Ay, mi amor. Cuando él se enteró que me nominaron, mandó a votar a todo el mundo. Todavía están las cadenas de WhatsApp y de Facebook corriendo por ahí. A mí mi abuela me escribió por WhatsApp. Yo creo que las abuelas cuando descubrieron el uso de WhatsApp no lo podían entender. No sé si a ti te pasa con tu abuela. Eso me hace el nombre y tal. Pero a mí mi abuela me escribe tanto por WhatsApp. Me manda stickers, me manda tipo GIF. No, los mensajes de buenos días, hoy será un día maravilloso. Dios te bendiga con Winnie the Pooh. Como no estoy creando Winnie the Pooh de una frase. Estos últimos años ya he cambiado mucho de personalidad también. ¿En qué sentido? Para bien. Pero ¿cómo eras antes y cómo eres ahora qué? Mira, ahora siento que tengo un balance entre la música y estar siempre feliz. Y no es fácil tampoco encontrar a esas personas. No, no. Pero sí siento que la vida te las va poniendo. Te las va poniendo sola. Y puede ser, a mí lo que me da curiosidad es que puedes ser una persona que conociste hace un mes y conectas más que una persona que lleva 23 años en tu vida. Exactamente. Mira, mis mejores amigos ahora, llegué a lo literal cuando me mudé a Miami. Ok. Yo me mudé a Miami y obviamente estaba un poco solo, un poco overwhelmed con el trabajo y todo. Y empecé a viajar mucho para Puerto Rico y mis mejores amigos son dos. Los dos hacen música. Uno es mi productor y el otro es un cantante, se llama Mofa. Y los dos son así como yo y llegaron sin buscarlo. Sin buscarlo. Eli, vente para acá, esto te va a gustar. ¿Hay un cangrejo? No. ¿Ustedes a miedo el cangrejo? Sí. No, 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 no. No, el cangrejo lo vi ahí. Sí, pero si hay uno hay más. A ver. Ahí hay otro. Se dan miedo los cangrejes. Nos vemos en los pollos de la... ¿Te dan miedo los cangrejos? No, no me dan miedo, pero es como extraño. ¿Le tienes respeto? Sí, le tengo respeto al mal, per se. Mira, mira, mira. A los peces están viejos. ¿Lo ves? Hay dos. Hablando de miedos. ¿Hay algún miedo así que tengas que te quite el sueño? No tiene que ser un animal. Puede ser la oscuridad, puede ser la muerte, puede ser caerte del escenario. A mí me da miedo no llegar a donde yo quiero, ¿me entiendes? Relacionado con el trabajo. Sí. Después de tantos años de trabajo, de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio. Sí, ¿me entiendes? Pero a la misma vez yo siento que el que trabaja llega, no, no importa. No importa lo que pase. Yo te entiendo demasiado porque yo también tengo ese miedo, lo trabajo mucho, pero si algo he aprendido en mis 30 años de vida es que las metas van cambiando. Entonces como que siempre vas a querer llegar a más, pero lo importante es mirar hacia atrás y decir, ok, ya hace dos años estaba metido capaz en mi casa. Hace menos, hace seis meses. Claro. Me describiste. Quiero verme algo, vamos a vernos. ¿Una bebida? Sí, vamos a vernos algo. Antes de irnos a... Antes de irnos. Sí, porque ya estoy aquí. ¿No tienes celu? Ya están bailando, bailando, bailando. Listo. Listo. Obviamente está cerrado, son las 7 de la mañana. Chicas, se me olvidó. O sea, las únicas personas que están aquí buscando tragos a las 7 de la mañana. Vamos a beber, nos tocó agüita. Agüita con limón. Agüita con... Salud. Salud. Agüita con limón. Tenía algún momento como de decir, miércoles estoy en la casa de Faith o Daddy Yankee. Lo que pasó con Faith, acabo de... Fue como que... Acabo de conocer a Faith. Grabó con él, grabó un tema conmigo. What? Sí, sí, sí. Igual... Cuando conocí a Barbie, Barbie me llamó a FaceTime. ¿No? Sí. ¿Y para ti fue tipo guau? Sí, para mejorar tu... A mí me encanta lo que Barbie Yankee ha hecho con su marca. Lo que ha hecho con su música es por la cultura. Y que él me llamara y que me dijera como que me gusta mucho lo que estaba haciendo. Súper especial, súper... ¿Cómo consiguió tu número? Conectamos por un productor. Por hermano de Tiny, que se llama Asi. Claro, Asi. Él había hecho dos temas conmigo. Ajá. Y se los enseñamos a José a ver qué pensaba. Y yo como que me gusta mucho lo que están haciendo. No puedo coger los temas porque son tanto... Wow. Que sería hasta raro si... Eso es mucha responsabilidad. ¿Te ha pasado, por ejemplo, no sé, estar en un lugar físico? Porque a mí me ha pasado. Tipo, miércoles estoy acá comiendo con esta, esta persona. Y creo que ya lo normalizo tanto. Sí. Que hay momentos en mi vida que digo, Elian, o sea, hay gente que... O sea, hay un día que... Hay gente que pagaría por estar sentada en esta cena donde tú estás. Sí. ¿Sabes? Pero yo me sentí así. El día que yo conocí al Guayna. Yo fui a comer... Fue como si fuéramos panas de daño. Fui con Mofa. Con Guayna la máxima. Y yo, siempre, me acabo de comer con Guayna así como si fuéramos panas. Y ahora mismo nos vemos por ahí, nos saludamos como si... Ay, ¿qué hay? Pues fue un cariño y un respeto tan... Tan gemido. Que uno lo siente como... Y es que al final los artistas son personas normales. Es simplemente que uno los ve grandes por las cosas que han hecho. Compartir con los artistas que yo miro y poder decirles cómo quedan al frente. Yo soy fanático, soy fanático, estoy aquí contigo en el tiempo total. Yo me voy a frizzar cuando yo conozco a Bones. Me voy a frizzar. Así mismo, para ponerte una historia que dice como que... No, yo cuando conocí a Balvin, yo salí del estudio a llorar. Yo respeto y admiro demasiado lo que él hace. Yo tengo un feeling que lo conocerás. Amigo, amigo. ¿Qué le dirías si lo tuvieras de prensa? No sé, no le diría nada, estaría frizzado. Robby, ¿sabes qué siento? Que eres full rockstar. Rockstar en el sentido de que no te da miedo o eres muy valiente. Si te quieres vestir con un crop top de mujer, si te quieres pintar las uñas. Mi closet es 20% ropa de mujer, 80% ropa de hombre. O sea, yo voy a comprar ropa de hombre y tengo ropa de mis exnovios que nunca devolví. Eso fue lo mejor que saqué de las relaciones. Otra cosa que yo hago mucho, yo me voy para los thrift shops y busco ropa vintage y baratísima. Baratísima. Yo he visto más bonitos de 5 pesos, camisajes y como que... Claro, de repente una cadena que se ve tipo gang, claro. Una cadena que no la tengo ahora mismo, pero es como un corazón, pero es una cuchara literal. No. Es una cuchara como doblada y tiene como un entallado como al frente. Y nadie sabe que es una cuchara. Nadie sabe que es una cuchara. Nadie sabe. Gratazo. Bueno, amor, creo que me voy a dormir porque ya... ¿Sabes cuando el cuerpo te empieza medio a tembleque? A temblar. Estoy como que me duelen los pies. Bien, pero el mejor consejo que te voy a dar hoy, hemos hablado de un montón de cosas. ¿El mejor consejo para levantarme? Sí. ¿Cuál? Bueno, obviamente ya que me mojaste nos vamos a quedar acá un rato más en la playa. Total. Algo que acabo de ver son todos tus tatuajes. ¿Cuántos tienes? Como 13, como 13, 13, 13. Wow. A ver, este. ¿Y quién te... O sea, te los haces acá en Puerto Rico? Mi mamá me los hace, todo. ¿Tu mamá es tatuadora? Mi mamá hace muchas cosas. Mi mamá es Wonder Woman. Mi mamá hace... Es una todera. Sí, ella hace de todo. Claro, ya va, espérate. Mi mamá también hace de todo, pero no tatúa. O sea, eso está como una profesión donde aprendió a tatuar. Ella cogió una clase aquí, se graduó, tiene la licencia, compró la... Ah, qué crack. ¿Cómo se llama tu mamá? Beatriz. ¿Qué crack Beatriz? Beatriz. Confiendo. ¿Y entonces te hizo cuáles? Todos. ¿Todos? Literal. Esto fue mi primero. Este es el menos que me gusta, en verdad. Es un cohete. Pero se pueden borrar los tatuajes, ¿no? Sí. Esto es porque yo soy un alma vieja, es como... Dice de anticuado. Ok. Yo quisiera vivir en otra época a veces. ¿En cuál? En los 80. En los 50 me gusta. ¿En los 50? A mí sabes lo que me gusta de los 50, las cartas. No era celular, era como que tenía que esperar una carta para... Es como que ese concepto... También me gustan los 90, pero al principio, como que... No 90, allá de 2000, sino... No, no. No, 90. Literal, los 90. ¿Y esto? Es una veja. Ok. Una veja como carabateada. Es para un tema que tengo. Ok. Se llama miel. Yo siento que ese es de mis temas... Y yo lo tengo hace como tres años. Bueno, los que me conocen, que estén viendo, van a... Van a saber. Van a saber cuál es miel. Pero hay un tema que no he sacado todavía. Te voy a dar un dato. Ya que estábamos hablando de exnovios tóxicos. A mí me gustaba, como mujer, que un hombre tuviera un tatuaje en un lugar que solamente la pareja podía ver. Yo tengo ganas de hacerme uno como que por aquí. Ah, coge datos. Exacto, como que solamente puedas ver si estás en interiores o no tienes ropa. Ya, chévere. Datazo. Ya, datos. Cojan datos. Vámonos. 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 Vámonos.